El Festival de Coros es un ejercicio pensado para destacar las fortalezas de Santiago como ciudad creativa en la música y darle visibilidad al canto a voces en Cuba. Es una reverencia a maestros como Electo Silva y al patrimonio que se guarda en estas formaciones. Ver al Orfeón con energías renovadas, aplaudir en la sala de conciertos Dolores y disfrutar de estas cantorías infantiles es parte de los privilegios de este encuentro. Ha sido un inmenso honor poder compartir escenario con coros profesionales de la ciudad y coros profesionales amigos de otras provincias, además de los coros que han sido invitados de otros países. La experiencia de cantar en la sala ha sido maravillosa y hemos sentido, a medida que el concierto avanzaba, hemos sentido, por así decirlo, la influencia, la presencia del maestro Electo Silva que siempre estará con nosotros desde sus arreglos, desde su música, desde su carácter fuerte, desde su manera de ser, siempre lo llevaremos presente en nuestra alma, en nuestras voces al cantar. Quisiera lograr mi sueño de ser solista y creo que gracias a mi sueño Janet lo voy a lograr. La convocatoria incluye un coloquio que aprovechan a partes iguales directores y estudiantes. No es muy común tener este tipo de eventos en donde nos podemos encontrar, compartir experiencias, ver lo que está haciendo cada uno de los demás, o sea, interactuar. Y esto incluso, y más importante todavía, es para los estudiantes de la enseñanza artística que encuentran un estímulo. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.